Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Proceso de ventas. ¿Cómo se mete K-Swiss en medio de tantos tiburones? Vamos a analizar estratégicamente las intenciones de K-Swiss para regresar al mercado de zapatillas. Zapatillas deportivas, por supuesto. Porque hoy existen zapatillas elegantes que no precisamente son deportivas. Todo ha cambiado mucho en los últimos 15 años. K-Swiss. K-Swiss es una zapatilla de la década de los 60, más o menos. Si no me equivoco, década de los 60, comienzo de los 70. En un momento tuvo cierta pegada entre la gente preppy, la gente que más o menos tiene cierto nivel y cosas por el estilo. K-Swiss sería lo que en este momento el lugar que ocupa Coach, las zapatillas Coach, que son muy bonitas. Este tipo de accesorios que son muy interesantes, pero que son muy caros. Unas zapatillas Coach te pueden costar fácil 350, 400 dólares. Yo tengo unas que me compré en una gran oferta. Mentira, no me las compré yo, me las regaló mi esposa, pero en una oferta regalada. Pero vayamos a K-Swiss. ¿Qué es lo que está pasando con K-Swiss? K-Swiss quiere ingresar al mercado, quiere retornar al mercado. ¿Qué es lo que está haciendo? Por un lado tiene a Nike, que en inglés se pronuncia Nike, por si acaso, pero yo le digo Nike de toda la vida. Y por el otro lado tenemos a Adidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer K-Swiss? K-Swiss quiere una parte de la torta, una fracción de la torta. En inglés se dice una parte del pie. Entonces, K-Swiss ha encontrado de manera interesante que Nike apuesta a toda la gente que está buscando todo el tema del desarrollo tecnológico de la zapatilla como un cutting edge. ¿Me entienden? Como que ya la zapatilla estaría llegando a ese nivel de eficiencia y performance y además de lujo. Y entonces, tú estás asociado a lo último, a lo que está más trending, a ese toque final. ¿Ok? De decir, yo estoy del lado de todo lo que es contemporáneo. Yo estoy del lado del estilo. Yo estoy del lado de todo lo que es aerodinámico. Yo soy una persona de mucha onda. Yo soy súper, 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 súper cool. ¿Ok? Nike. Por otro lado, Adidas. Tradición. ¿Ok? Mucha tradición. Y ha sido escogida por los y las celebrities. Lo cual es muy interesante porque hoy en día, si tú usas unas zapatillas Adidas, estás dando cuenta de tener nivel. Por un lado, Nike apuesta por el performance y por otro lado, Adidas apuesta por el nivel de estar arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo K-Swiss? K-Swiss no se puede meter en el hueco de Nike ni en el hueco de Adidas. K-Swiss está buscando meterse del lado de los entrepreneurs. ¿Ok? Apuntalar a todos los influencers, que además son entrepreneurs, o entrepreneurs que no necesariamente son influencers, y contratarlos para que empiecen a usar K-Swiss. ¿Ok? Uno de los que ya estaría, ya habría firmado contrato. Pero, si no me equivoco, es nada menos que Gary V. Gary V. ya habría firmado contrato con K-Swiss. Son contratos millonarios, por si acaso. Eso quede bien claro. Acá no se hace nada por peanuts. Peanuts significa que te tienen maní por centavitos. ¿Ok? Entonces, una muy buena estrategia la de K-Swiss. Yo regreso al mercado con unas zapatillas muy cool, muy lindas, muy aerodinámicas, muy último estilo, muy cutting edge. Pero, de la mano de los emprendedores, de los entrepreneurs. ¿Qué tal les parece a ustedes esa estrategia? A mí me parece muy interesante. Ahora bien, vamos a ver cómo reacciona, no el público, no la audiencia, sino el consumidor que previamente pasa a ser una audiencia. Porque hoy en día, todo pasa por la miria y sobre todo por la internet. Yo soy Miguel. Buen amigos, Kars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso desde Downtown Miami, Brickham. Chau, chau, adiós.